El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec Buenos días Don Pedro, buenos días Buen día, buen día Mucho gusto de saludar ¿Me escuchan? Ya, le escuchamos Don Pedro Ya, les cuento Hay una gran sorpresa, gran indignación en México a nivel del gobierno y ni que hablar de los cárteles del narcotráfico por este anuncio que hizo el presidente Trump en una entrevista radial de que se van a designar como grupos terroristas a los cárteles de narcotraficantes mexicanos y eso tiene una cantidad de implicaciones Bueno, primero es un proceso, ¿no? Esto no es algo que va a pasar mañana pero a partir del momento que se lleve la práctica y tiene el poder para llevarlo a la práctica hay varias repercusiones Una, que potencialmente es la más devastadora pero es la más lejana da la opción de atacar militarmente a algunos de estos grupos Dos, esta es la que le va a generar más problemas prácticos a muchos narcotraficantes Yo no sé si ustedes saben tanto pero hay muchas familias de narcotraficantes que viven del lado estadounidense Sus hijos estudian del lado estadounidense Sus esposas compran del lado estadounidense Es una forma de protegerlos porque se han ido deteriorando a lo largo de los años los códigos internos de la lucha entre narcotraficantes y ya desde hace muchos años la familia también es un blanco válido Entonces, usted va a algunas ciudades de la frontera y ve muchachitos de 17 años manejando una Ferrari y ve cosas que no son, vamos a decir, normales en lugares donde, por ejemplo los niveles de ingresos son más bajos que en el resto del país en promedio pero ahí están seguros Esto haría que pudieran ser arrestadas las familias de los narcotraficantes y en otras palabras muchos van a tener que mudarlos o a otro país que es más complicado porque no los van a poder ver con la misma asiduidad o adentro de México y eso va a generar problemas por el lado, obviamente van a ser blanco fácil de rivales que en ese momento les importa un rábano matar hijos matar esposas etcétera, etcétera y tiene una repercusión económica muy grande que es el bloquear a cualquier persona que haga cualquier tipo de transacción con narcotraficantes gente que les venda cosas gente que les ayuda con el tema del dinero porque ya no va a ser simplemente el lavado de dinero tradicional sino ayudar a un grupo terrorista y hay otro renglón que podría podría ser impresionante y que tiene que ver con las personas que consumen drogas aquí en Estados Unidos teóricamente si una persona va a una esquina de cualquier barrio de cualquier ciudad y compra dos, tres gramos de cocaína estaría ayudando a una organización terrorista y esa persona podría ser arrestada y acusada de eso lo que posiblemente haga que muchos usuarios no habituales de la droga los que huelen cocaína los sábados por decir algo traten de cambiar sus hábitos y disminuir la clientela en un negocio que por supuesto como ustedes saben deja miles de millones de dólares así que esto es el panorama en un anuncio que ha sorprendido a muchos el canciller mexicano estaba asombrado hace un rato el presidente mexicano López Obrador dijo que no van a permitir de ninguna forma que se afecte la soberanía mexicana y eso por supuesto específicamente dijo incluye que no van a permitir ninguna intervención dentro del territorio mexicano pero esto cambia drásticamente las reglas del juego Don Pedro ¿cómo ve el proceso del impisme? ¿hacia dónde va a conducir eso? El bueno la perspectiva más clara no va a haber impeachment si el proceso se va a seguir desarrollando si la cámara de representantes tiene los votos para formalmente acusar al presidente de una serie de violaciones pero el jurado es el senado el jurado es el senado y en el senado hay mayoría republicana y para un juicio político para que se destituya al presidente para que se le encuentre culpable se necesita mayoría especial o sea que ni siquiera alcanzaría con la mitad más uno se necesitan dos tercios así que en este momento pase lo que pase se están revelando cada día más cosas que establecen que el presidente ha procedido de una forma completamente inapropiada en varios aspectos pero en la práctica el famoso impeachment no se va a transformar en que el presidente de los Estados Unidos se ha destituido por lo menos en este caso sin embargo él le ha dado las gracias a los republicanos digo a los demócratas porque dice que el voto republicano lo único que ha hecho es crecer numeroso qué hacer y qué hacer sí bueno crecer no ha crecido pero lo que dice él tiene una parte de razón porque este es un país que se ha dividido de una forma muy muy fea y los dos bloques están muy consolidados pero del lado de los defensores del presidente Trump él dijo una cosa una vez que nos quedamos todos asombrados y me impresiona como los años le han dado de alguna forma de razón él dijo una vez la gente que me apoya me apoya de tal forma que si yo salgo y le doy un balazo a alguien en la quinta avenida en Nueva York me sube el respaldo en las encuestas y la realidad es increíble ¿verdad? pero la realidad es que no le ha bajado el respaldo en las encuestas la realidad es que en estas encuestas por ejemplo ayer se difundió una 50% dice que está bien que lo enjuicen y lo destituyan pero claramente más de 40 creo que era 44% no está de acuerdo con eso y ese es el apoyo que él ha tenido a lo largo de este tiempo más o menos sin cambios a veces las personas se confunden porque en las encuestas también preguntan si usted cree que el presidente está haciendo las cosas bien y en muchas encuestas sale con 40% pero cuando se pregunta si usted volvería a votar o votaría por el presidente Trump en el 2020 hay 42 43% que se mantiene firme con el presidente claro podría gente que está indecisa decidirse por el lado demócrata en las encuestas hoy dicen que Biden le ganaría pero claro hoy es noviembre del 2019 hoy no se elige presidente hay que esperar un año don Pedro se han desviado ahora las investigaciones sobre el juicio político y la cuestión de Ucrania hacia los abogados de que van a acusar los abogados incluyendo a George Giuliani bueno Rodolfo Giuliani en la práctica está claro ha estado funcionando como una especie de secretario de estado clandestino haciéndole los mandados al presidente Donald Trump fuera de lo que es la organización del poder ejecutivo y ha lidiado y lidia con algunos personajes que de verdad tienen un historial complicado incluyendo por ejemplo estos dos ucranianos que ahora están aquí acusados formalmente de violar leyes en Estados Unidos y quedan vamos a decir intermediarios con gente del gobierno ucraniano ayer por ejemplo también reportamos con algunos detalles más lo que informó el diario de Washington Post en la mañana y esto es una ironía el presidente de los Estados Unidos no hay duda que por lo menos públicamente y por lo que yo tengo entendido también en privado le encantaría que mañana mismo se vaya del poder Nicolás Maduro y detesta a la dictadura venezolana y apoya a la oposición democrática su abogado personal es el señor Rudolf Giuliani bueno con quien estaba haciendo negocios el señor Giuliani lo contrató un señor venezolano de apellido Bentancur que está involucrado en un proceso en el que se robaron 1200 millones de dólares del gobierno venezolano por supuesto con el beneplácito del gobierno me refiero a lavado de dinero etcétera etcétera en un caso que está centrado aquí en una corte federal en Miami entonces hay muchos conflictos de intereses hay muchos episodios en los que se han violado leyes de representación y de cómo relacionarse con entidades extranjeras que pueden afectar la seguridad nacional así que por ese lado Giuliani puede tener muchos problemas cambiando radicalmente de tema en esta semana fue el día por disposición de la ONU para conmemorar los esfuerzos en busca de eliminar la violencia hacia las mujeres y en República Dominicana el feminicidio es un auténtico problema social ¿cuál es la realidad en ese sentido en Estados Unidos? ¿Tiene usted algún dato a mano que pueda compartir respecto a lo que ocurre y al tratamiento que se le da al tema de la violencia intrafamiliar? Le voy a contar primero que soy un par de datos generales y después quiero compartir con ustedes una anécdota primero por supuesto es un problema muy grave todavía es peor en Latinoamérica y me da una tristeza enorme hay lugares donde básicamente pegarle a una mujer es considerado vamos a decir a nivel popular como algo natural y es una vergüenza horrible por decirles algo hasta hace poco tiempo en el código penal en El Salvador si una mujer pedía el divorcio el código penal establecía el código civil establecía que debía a partir de ese momento ser acompañada por un hombre debía vestir con ropa que llegara en los brazos hasta las muñecas y en las faldas hasta los tobillos le estoy hablando del 2019 y esto estaba vigente hasta hace poco tiempo porque la instalaran hace muchos muchos años en Estados Unidos no es así pero es brutal lo que ocurre con situaciones en las que desgraciadamente no se ha logrado un sistema eficaz una mujer puede presentar una denuncia en una corte y en la corte pueden aplicar una orden de restricción pero no existe el personal para poder estar vigilando situaciones de ese tipo entonces hay mucha gente que desgraciadamente le importa un rábano la orden de restricción y va y golpea a la mujer o la mata yo he trabajado mucho con grupos que ayudan a mujeres que son objetos de violencia por cierto en muchos casos tengo amistades con personas que incluso tienen refugios para personas que puedan esconderse entonces por lo menos temporalmente mientras se reorganiza su vida y al mismo tiempo comparto esta anécdota cuando en los programas de televisión que he presentado a lo largo de muchos años reportos sobre violencia doméstica en general bajan los ratings he ganado premios me han elogiado todo lo que ustedes quieran pero me parte el corazón que en muchas casas cuando se habla de violencia doméstica en televisión es un hecho que cambian de canal ya sea porque el agresor está ahí y tiene el control remoto ya sea porque la señora está mirando y o le da vergüenza como hemos encontrado en muchos en muchos estudios en muchas entrevistas o le da miedo que en ese momento entre el marido y que estás viendo y que es eso y que te crees y que vas a hacer y que me vas a llamar a la policía y golpes y etcétera etcétera así que estamos en una situación en la que nos falta muchísimo muchísimo para avanzar incluyendo convencer a muchas mujeres que una cosa es perdonar y otra aceptar volver a la relación con un agresor si este agresor no ha aceptado que tiene un problema no ha pedido ayuda profesional no ha pasado por un proceso estricto de terapia y ha demostrado que ha podido cambiar y esto si ocurre pero en muy pocos casos don pedro gracias un abrazo el sol de la mañana presentó balcón al mundo balcón al mundo